El tiempo que te quede libre Cuando duermo sueño que soy feliz y cuando me despierto, me despierto sintiéndome angustianísima porque me doy cuenta que mi felicidad es solo un sueño y que yo no soy feliz No se van No, no, por Dios Oye, Mariano, ¿es posible que no tengas curiosidad de saber por qué te ocurre? Bueno, lecana, ¿qué te has propuesto? Nadie se vuelve loco ya, ¿cómo que no? Eso es un loco sobre el siglo XIX Ponte la bata y hablemos ¿Pero no dirías que hablaríamos mañana? Mariano, lo dijiste tú Venga, levanta Bueno, y por todo esto, ¿tengo un espíritu grosero? Sí, Mariano, sí Siempre dices las mismas palabras Cuando lees una comedia o un libro, siempre opinas, está bien traído Si escuchas una copia flamenca, te emocionas Y cuando alguien dice algo inteligente, ¡oh, oh, oh! ¡Qué mansada! Siempre tienes una frase y para cada momento un refrán Antes de que hables, ya sé lo que vas a decir, Mariano Te encanta discutir de política y dar grandes noticias Cuando coges la presa, fíjate leer la bolsa Cuando en realidad lo que estás leyendo es el programa de la televisión Sin pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Enseguida vienen el señor y la señora ¿Cómo? Pero la señora está también de casa Sí, señorita Pero si el portero me había dicho que la señora había salido Ya sabe la señorita cuánto le gustan los porteros de las noticias falsas ¡Rodrigo, soy tu amiga, García! Ya, ya ¿Esta amiga de la infancia? Sí, sí, sí ¡Hala, que tantas veces tuviste sobre las noticias! ¡Claro, claro! ¡Esa es de mi casita! Pero vos no viste, Rodrigo, vos no viste Habiéndola conocido de niña Y no le cuenta nada de Teruel ¿De Teruel? ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea mi estapa! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce